Hola chicas y chicos que tal? Bienvenidos un día más al canal Como sabéis llevo bastante tiempo sin subir vídeos al canal Y en este vídeo os quiero comentar un poco los motivos que me han llevado a no subir vídeos Y lo que voy a hacer a partir de ahora Os comenté por Instagram Stories que si no me seguís por Instagram os dejo por aquí Mi nombre de usuario que es la cosmética de Elin para que me sigáis por allí Porque por ahí es por donde suelo estar más activa normalmente Aunque todo lo que publico en Instagram también lo podéis ver en Twitter Y muchas veces también por mi página de Facebook y de la cosmética de Elin Así es que os invito a ir por allí y así pues estaremos más en contacto Bueno pues en Instagram Stories os hablé hace ya unas semanas De mis sentimientos hacia lo que me había pasado por Youtube El tema es que yo llevo ya un tiempo viendo que cada vez mis vídeos tienen menos repercusión Si que es cierto que hay algún vídeo que sobresale muchísimo como el vídeo de mi parto Bueno en el que hablaba de mi parto que no muestro el parto en sí Sino que hablaba de mi parto Ese vídeo tiene muchísimas muchísimas reproducciones Igual que algún otro que he subido Sobre todo de ese tipo de temática Del de mi bolsa maternal por ejemplo Y alguna de los sentimientos en diferentes semanas del embarazo Son vídeos que han tenido bastante acogida Sin embargo todos los que son de belleza y moda, compras y demás He visto que cada vez se ven menos Pregunté por Instagram Stories un poco acerca de los motivos Y el motivo que me dio una chica Una chica me dio un motivo Y ese que la calidad de mis fotos y de mis vídeos Pues no están a la altura de otras personas Yo entiendo que mis vídeos no tengan la calidad de edición La calidad de imagen que pueden tener otros vídeos También hay que tener en cuenta que hay gente que se dedica a esto De manera profesional Que no tienen otro trabajo Que no tienen tampoco hijos ni familia Y que tendrán a lo mejor pues otros recursos Para poderse gastar 2.000 o 3.000 euros En un equipo de fotografía y de vídeo Y sobre todo que tendrán a una persona detrás de la cámara Que les esté sacando esos vídeos, estas fotografías Yo no Yo tengo una cámara que es la Sony Alpha 5000 Tengo un aro de luz Que también os dije que os iba a hacer una review de este aro Y la voy a hacer porque creo que está bastante bien Llego ya mucho tiempo probándolo Y creo que me hace la pena Es una luz que me costó rondando los 100 euros Y mi móvil Y es que es el equipo fotográfico que yo tengo Luego tengo un tripode que es de Amazon Basics Es decir, de las cosas más básicas de Amazon Un tripode estilo gorila para agarrarse a las cosas Que lo utilizo sobre todo para sacarme autofotografías Porque tampoco tengo a nadie que me saque una fotografía Mi marido pasa olímpicamente de mí en este aspecto Como mucho tengo a mi hija de 11 años para sacarme fotografías Y es la que me saca muchas veces fotografías O ella o me la saco yo sola con el disparador automático O me he comprado también un disparador para el móvil Para poderme sacar fotos con el tripode Como os digo, hay que ser realistas Yo tampoco aspiro a que mi canal me permita vivir de ello Nunca he aspirado a eso Pero evidentemente lo que no me gusta Porque pierdo toda la ilusión Es el pasarme horas para grabar un vídeo Pasarme horas para editar un vídeo Y que luego el vídeo tenga 200 y pico visualizaciones Lo siento pero no No porque no No voy a seguir con el canal Si las cosas van a estar así Yo no voy a seguir en el canal No me importa si mi canal crece poco a poco Estamos ahora mismo en 8100 suscriptores Estoy súper orgullosa de ese resultado Y súper agradecida a esas 8100 personas que me siguen Y aparte de gente que me sigue desde que comencé Estoy súper agradecida a todas estas personas Y tampoco ya os digo No aspiro a ser un canal de un millón de suscriptores Ni de 100.000 ni de 50.000 Yo solamente quiero que los vídeos que yo grabo os gusten Y que sobre todo ver un poco recompensado No económicamente pero sí un poquito por vuestros comentarios Por vuestro feedback, por me gustas Ver un poco recompensado este trabajo que yo realizo aquí en el canal ¿Qué es lo que he pensado hacer yo ahora con el canal? Tenía dos opciones O directamente dejaba de grabar vídeos Y dejaba de subir vídeos Y dejaba el canal ahí abandonado Para que la gente que les interesara ver mis vídeos antiguos los vieran O le daba un vuelco completo al canal Y eso es lo que voy a hacer Voy a intentar darle un giro al canal Voy a cambiar radicalmente mis vídeos Y voy a darle digamos una segunda oportunidad Por eso de decir que llevo muchos años con el canal Y que no me quiero rendir a la primera Bueno a la primera no porque ya creo que he tenido bajones en el canal bastantes Pero bueno que no me quiero rendir todavía Les voy a dar una última oportunidad O una siguiente oportunidad No digo que sea la última pero bueno Que quiero darle esta oportunidad al canal Y voy a empezar a hacer reviews cortitas de productos Van a ser vídeos de 3 minutos Como mucho de 5 minutos En el que voy a coger un producto Y lo voy a analizar de P a P Van a ser productos que yo voy a escoger Y que quiero que también vosotros me ayudéis a escoger Muchos sabéis que cuáles son las cosas que yo he comprado Las cosas que yo puedo ir enseñando Si me seguís por las redes sociales os voy a ir mostrando también Todas las semanas diferentes opciones Para que entre todos me ayudéis a escoger Que producto analizo para mi siguiente vídeo No quiero tampoco decir voy a grabar Voy a subir un vídeo al canal a la semana No porque si son vídeos cortitos de 3-5 minutos Yo voy a tardar poquito en grabarlos Voy a tardar también poquito en editarlos Cuando digo poquito me refiero a lo mejor a tardar 1 hora En editar un vídeo de 3-5 minutos No os penséis que la edición es tan sencilla Pero bueno, que sí que voy a tardar poquito Porque en editar un vídeo de 20 minutos Puedo tardar a lo mejor 3 o 4 horas Entonces voy a tardar menos Y a lo mejor me da tiempo a grabar Por ejemplo, pues un día que tenga tiempo Me grabo 3 o 4 reviews Y os las puedo a lo mejor publicar 2 reviews a la semana Durante 2 semanas O según vaya viendo, ¿vale? El vídeo que estoy grabando ahora Os lo subiré mañana domingo Y la review que grabaré hoy Os lo subiré a lo largo de la semana O como mucho, pues eso, el domingo que viene, ¿vale? Entonces que sepáis que empezamos ya Con este tipo de vídeo reviews También vais a tener un post asociado a cada review Con fotografías del producto Y con una explicación también para que el blog no se quede cojo Y es que no me da tiempo para todo Así es que quiero aprovechar el contenido Que publico en vídeo Para publicarlo también en el post Con alguna fotito a mayores y demás Espero que en este vídeo Abajo en los comentarios me dejéis comentarios Sobre acerca de qué os parece este giro que quiero darle al canal Y también, pues diferentes productos Que sepáis que yo tengo O que yo puedo adquirir Que no son muy caros Y que os gustaría que yo probara y analizara Como sabéis, yo soy una persona bastante crítica Sincera Y que no me voy a cortar a la hora de analizar un producto Casi todos los productos que yo tengo Son productos que yo he comprado Así es que me va a dar igual exactamente Decir que si me gustan o no me gustan Y si alguna vez me han mandado alguna marca algo O si me han mandado alguna marca algo Y yo lo voy a enseñar aquí Voy a ser exactamente igual y sincera Voy a decir claramente si me gusta Si no me gusta Si lo recomiendo Si no, si me da la pena Si no Y voy a analizarlo todo Pacallín Sensaciones Todo Cómo sienta Fadilidad de uso Relación calidad-precio O sea, voy a hacer un análisis exclusivo de ese producto Así es que espero que os gusten Y espero poder ir analizando los productos que a vosotros os vaya apeteciendo Así es que por cualquier red social podéis darme vuestros Vuestras opciones Qué productos queréis que yo pruebe Y también, bueno, analice Y también por aquí abajo en los comentarios Dejadme también pues eso Para estos primeros vídeos Qué productos queréis De qué productos queréis que yo os hable Que muchísimas gracias Mil besos Mil gracias por estar ahí Que 8100 son muchísima gente Que sí, que somos muy pocos comparados con otros canales Pero que mira Que yo soy una persona normal y corriente Que no tengo tiempo para hacer esto Que lo hago porque quiero Porque no gano nada con esto Y lo hago porque quiero hacerlo por mí Y por vosotros Por eso Por daros un contenido Que realmente os apetezca ver Y valoréis Nada más Que muchísimas gracias por verme Y que nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego